Hola, hoy vamos a estudiar la página 5 de la lección 9. Entonces tenemos aquí algunas fotografías y con estas tenemos que rellenar lo que hace falta aquí. Entonces en el primero están dibujando, por lo cual sería... Yo dibujo. Tienes un pasatiempo. Y aquí dice que... También puede ser que practica o que toca la guitarra. Y aquí tenemos la fotografía de fútbol. Vino, mañana juguemos fútbol juntos. Bien, mañana nos reunimos en la mañana. ¿Por qué vas regularmente al parque? A mí me gusta la fotografía. Y aquí vemos una cámara, entonces sería... Por eso voy al parque a tomar fotografías. Y bueno... Todos. ¿Qué es lo que hacen regularmente? ¿Qué es lo que nunca hacen? ¿Qué es lo que hacen? Después de escribir abajo, habla con un amigo. Seono, coronavirus. Sonu anheo. Sonu anheo. Recuerden, este significa nunca. Entonces mi ejemplo podría ser... Sonu anheo. ¿Ok? Recuerden negación antes del verbo. En este caso es hadang. Pero puede ser anmokta, anturo yo... Ok. El siguiente es piolo koi, que es casi no, entonces por ejemplo yo aquí kurimul piolo aneo, o kurimul koi aneo, entonces sería como casi no dibujo. El siguiente es kakumheo, y aquí yo puedo poner yorirul kakumheo, que algunas veces cocino. Kakumheo, norirul kakumheo, como yo canto regularmente, también puede ser sukherul kakumheo, hago regularmente mi tarea. Y el último, umagul kakumheo, yo siempre escucho música. Entonces recuerden que estos tres son positivos y estos dos son negativos, ustedes pueden seguir haciendo oraciones, sobre todo con el vocabulario que hemos visto para que lo puedan practicar. Sería todo por hoy, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!